La noticia es que el subute va a doler 3 pesos con 50. La tarifa actual, ya saben ustedes, es 2 con 50. Enero de 2012, si no me falla la memoria, estaba 1 con 10. Bueno, más del 200%. Estamos, y les agradecemos que hayan venido con Rafael Gentil, y legislador de Proyecto Sur, integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte. Estamos junto con Eduardo Epstein, auditor general de la ciudad, y el doctor Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores. A todos, gracias por acompañarnos. La primera pregunta es si tiene en cuenta este aumento, la lógica de que muchos de los que hoy viajan en el subute van a ser expulsados a la superficie, a un sistema de colectivo. No sé si colapsado, pero densamente poblado, por lo menos. Sí, el aumento, cuando pasó de 1 a 10 a 2,50, ya ahí, hay un cálculo que dice que el 23% de los usuarios migraron del 23% del subte a las líneas de colectivo, que ya están saturadas, colapsadas. Es una primera crítica que podemos hacer al gobierno macrista, que concibe el subte como una unidad, como algo único, y no como en el conjunto del sistema de transporte. El sistema de transporte tiene que estar todo armonizado. El mismo acta que firmó el gobierno nacional, el primer acta que firmó, decía que le daba las facultades de modificar la tarifa, pero hablaba también de la coordinación de todos los medios de transporte. Justamente ese es el primer tema que no... Y genera expulsión, parecería que se quisiera generar un sistema de subte para pocos. Ahora, ¿por qué uno podría preguntarse un aumento de un 40%? A ver, mucha gente pregunta, dice, ¿esta tarifa es cara o es barata? Yo creo que más que cara o barata, esta tarifa es arbitraria. Y es arbitraria porque no está, desde mi punto de vista, no está debidamente fundamentado. No puede ser que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de todos sus voceros, digamos, del jefe de gabinete, hasta el presidente de la empresa de subtes, diga que tienen una tarifa técnica de 7,50, la legislatura nos encarga a nosotros como Auditoría General de la Ciudad un trabajo de auditoría, lo hagamos minuciosamente en base a toda la información disponible. Digo información disponible porque hay otra información que no estuvo disponible. Y nos encontremos con que, para nosotros, la tarifa no puede superar 5,50. Hablo de la tarifa técnica, ¿no? La tarifa técnica se compone... La tarifa técnica es una cosa muy sencilla, es el conjunto de los costos operativos dividido en número de viajes, digamos, por simplificarlo. El problema de fondo, me parece, es que este gobierno del ingeniero Macri, recién lo planteaba bien, tiene un ministro de transporte de superficie, que es Dietrich, que hace bicisendas, hace metrobuses, etc. Después tiene otro, que es el ministro de transporte del subsuelo. Picardo. Picardo, cuando habla de la tarifa, dice, cualquiera que se gaste unos 15 pesos en un café por día en Buenos Aires le puede pagar 3,50. Como si la tarifa de un servicio público de transporte fuera... Se pudiera hablar de ello así, digamos. La tarifa en transporte es un instrumento regulatorio. Todo gobierno local tiene que concebir la política de transporte como una política estratégica, tiene que tener en cuenta el conjunto del transporte, es decir, lo de arriba y lo de abajo, y tiene que tener la tarifa con un cuadro tarifario que de alguna manera regule de premios y de castigos para determinados horarios, digamos, determinadas categorías sociales, etc. Y no que sea planteado desde un lugar meramente recaudatorio y dice, bueno, es 3,50 y seguramente en poco tiempo más volverá a aumentar y te lo justifican con la inflación, pero en realidad el impacto es muy superior a la inflación. En realidad lo que es inflacionario es el aumento de la tarifa de subter y no al revés. Ahora uno puede determinar o, digamos, distinguir políticas públicas de un gobierno en función de estas cuestiones. Uno puede pensar, no aumento la tarifa, si logro que ese dinero no se me vaya en el transporte, y que se aliente el consumo. Bueno, en este caso vemos lo contrario. ¿Qué pasa con la empresa? Los trabajadores insisten que no está mejorando el servicio y que lo que se le garantiza es la rentabilidad a la empresa que sigue recibiendo incrementos en los subsidios, Rafael. Sí, es el gran problema de todos los servicios públicos de transporte, las empresas, que han ganado mucha plata en todos estos años, porque lo que hay que decir es que ha habido mucha plata en el subter en estos 10 años. O sea, no es un problema de recursos. El subter ha tenido mucha plata y lo que no sabemos es dónde fue esa plata. Entonces, la discusión de la tarifa. Puede ser que el subter y la gente esté dispuesta a pagar 3 pesos con 50 mañana si eso se refleja en una mejora del servicio. Pero la verdad que no hiciste nada en este año para aumentar de 3 pesos. Pero no está dando un peor servicio. Y lo que está direccionándose es que la tarifa regule la cantidad de pasajeros que tienen. Ellos hoy, con la inauguración de estaciones, tienen un problema de frecuencias de los trenes. Entonces, lo que se está alentando con estos 3 pesos con 50 es que bajen la cantidad de pasajeros en el subter. Para sí tenés menos pasajeros que viajamos como ganado. Y disimular el déficit en la gestión. Entonces, esto están invirtiendo, están haciendo. Como ellos saben, el subter está recuperando pasajeros. Y esto es una cosa muy importante para que quede claro. Si recuperaba los pasajeros que el subter tenía en el 2011, o sea, antes del aumento de 1,10 a 2,50, se recaudaba el 80% de lo que se va a recaudar en el aumento de la tarifa. Se compensaba para que podían aumentar y recuperar más pasajeros. Claro, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquiera? Cualquier comerciante, cualquiera, lo que tiene que hacer es vender más. Entonces, el subter tiene que vender más pasajes. Sí, como siempre, aumentar la oferta para no subir los precios. Inauguraste esas estaciones, es una manera de vender más pasajes, porque traes público, usuario al subter. Eso, lo que pasa es que no estuvo acompañado de una planificación del gobierno de la ciudad, que era del gobierno de la ciudad, que era prever el aumento que necesitaba de la frecuencia, de material rodante en el subter para mejorar el servicio y atender esa nueva demanda. O sea, cuando vos tenés el 23% del material rodante, de los trenes en el subter fuera de servicio. Entonces, vos reparás, por 45 millones de dólares reparás esos 23% que están por cifras de esbase, de la empresa de Picardo. Repitemos el número, ¿cuánto sale a repararlos? 45 millones de dólares. Con 45 millones de dólares ponés el 23% de las formaciones que están fuera de servicio. Desde hace mucho tiempo, en tareas de mantenimiento. O sea, que podrías incrementar la frecuencia. Y con eso mejora la frecuencia. Y con eso vos le das una respuesta al usuario de mejorar los problemas claramente que tenemos. A veces, los que usamos el subter, tenemos que esperar 10 minutos entre formación y formación, y a veces ni siquiera podemos subir esperando tanto tiempo. Entonces, vos tenés un problema de frecuencia, porque aumentaste, inauguraste finalmente 4 estaciones que ni siquiera hizo el gobierno de Macri, que hizo los gobiernos anteriores. Entonces, que hicieron los gobiernos anteriores. Entonces, vos tenés 23% de las formaciones, poniendo en disposición esa 23% de formaciones, solucioná los problemas de frecuencia que hay. Entonces, no se hace eso. Entonces, lo que realmente está haciendo es una casi orgazanería. La mejor manera de solucionar estos problemas de frecuencia es que viajen menos en el subter. ¿Y cómo hacemos para que viajen menos? Aumentemos la tarifa. Entonces, y ahí tiene además toda la concepción liberal que hay detrás de esta concepción de un servicio público, donde lo que le molesta al macrismo es el subsidio. Conceptualmente le molesta. Cuando todavía no tenemos, por ejemplo, una de las únicas pocas cosas buenas que sucedieron con el paso de la concesión al ámbito de la ciudad fue que la ciudad, el Estado, recuperó los negocios colaterales. Que por general los tenía... Los tenía una empresa de rollo, que ganaban, nosotros calculábamos, 100 millones de pesos por año. 100 millones de pesos, mucha plata. Eran servicios secundarios, publicidad... Alquiler de locales, tendido de fibra óptica, está la... Se los repartían entre ellos y ahora vuelve a... Exactamente. No sabemos cuánto es. Desconocemos cuánto se ingresa a Esbase por eso. Esbase debiera, cuando yo decía información disponible... Contar eso. Esbase debiera contarnos a todos como hayas. Porque Esbase además es una empresa pública del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que por su carácter de empresa pública tiene mucha capacidad de eludir controles. Entonces, lo que es muy importante, porque no está regido por las mismas normas que cualquier, digamos, dependencia de la organización central del gobierno. Entonces, bueno, tiene que... Todos tenemos que conocer, digamos, cómo es este tema de los negocios colaterales, cuántos ingresos hay. No puede ser que se haya gastado nada más que el 1% de los costos en mantenimiento en el último día. ¿Su ejecución? No, no. Por parte de Metrovías, que no invirtió prácticamente nada, es lo que planteaba recién Gentile, digamos. No se invirtió prácticamente nada, es lo que tiene que ver con mantenimiento. Y yo te hago... La filosofía de Macri se ve clara en las declaraciones de los funcionarios y en lo que hacen. A ver, el famoso Metrobús de la 9 de julio, que está bien, mejoró, la gente viaja más rápido, no voy a hablar de eso. Digo, se invirtieron 400 millones de pesos en un carril exclusivo por la 9 de julio, por arriba, de una línea, que es la línea C, que recorre exactamente el mismo recorrido. Yo digo, con 400 millones de pesos, estamos cerca de los 45 millones para poner 25% más de la flota de subte en marcha. Yo no digo, seguramente hay que hacer las dos cosas. Lo que pasa es que hay que encarar la política de transporte en su conjunto. Uno puede preguntarse, y podríamos escuchar la palabra del actual alcalde, reclamando por cómo, antes de serlo, en campaña, cómo no se pueden hacer 10 kilómetros por año de subterráneo. Lejos de eso, pensemos aunque sea uno, o un poquito. Pero también hablaban ustedes y dejaban claro que no mejoró el servicio, que no hay inversión que se pueda ver en este año, que justifique este incremento del 40%. Y le pregunto a Claudio, como director de la Unión de Usuarios y Consumidores, ¿cuáles son las quejas más frecuentes en relación al servicio del subte? Mirá, hay infinidad de quejas. El tema de las escaleras mecánicas y los ascensores es un tema que hay hasta páginas en Internet. O sea, no es un lujo una escalera mecánica ni un ascensor. Para muchas personas con cierto grado de discapacidad, motrices, aún personas asmáticas y distintas personas con limitaciones físicas, el tema que funcionan las escaleras mecánicas. Es un tema continuo. Las frecuencias, que decía Rafa recién. Yo tomo subte, como tomamos todos nosotros, eso de 10 minutos, de esperar, de tener que esperar media hora, o buscar el problema que... Por ejemplo, en los andenes se suele escuchar que los problemas que pueden llegar a surgir son culpa de los trabajadores. Un tema que también me gustaría encarar. Pero sigamos con la enumeración. Las escaleras mecánicas, las frecuencias. Las frecuencias. Los andenes repletos. Uno llega a entrar al pasar el molinete, no podés pasar el molinete porque el andén ya está colmado de gente. Colapsa. Colapsa, pasa en catedral, pasa... Y después, la extensión de las redes, que es importante, no fue reforzada por frecuencias. Entonces, todos los que toman el subte habitualmente en las estaciones del medio, hay horarios que directamente no pueden pasar. Estamos con información en nuestra pantalla para recordarles a ustedes que están viendo, estamos hablando, reflexionando un poco al respecto del fuerte incremento en la tarifa del subte que a partir del martes va a regir, llevándolo de 2,50 a 3,50. Esta es una cronología de qué ha ocurrido con el boleto del subte desde que el gobierno de la ciudad se hizo cargo. Desde enero de 2007 a enero de 2012, un boleto subte valía un peso con 10 centavos. En enero de 2012 subió a 2,50 pesos, incrementándose en casi un 130% más. Y a partir del martes, el martes 12 de noviembre, va a costar 3,50 pesos, lo que equivale a un nuevo incremento de 40%. Pero ya que los tengo a Rafael Gentile, a Eduardo Epstein y a Claudio Boada, los tres les comparto otra información vinculada a incrementos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el ABL? ¿Qué pasa con la tarifa del taxi? El ABL, bueno, lo vemos, por ejemplo, un local en el barrio de Belgrano, de 2007, 255 a trepar a 3,349 pesos en 2013. Ustedes van viendo el escalonamiento. Bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? También sentir un impacto muy fuerte. Es cierto, por ahí era, si se quiere, estaba muy retrasada la tasa del ABL. Lo que pasa es que, no sé qué piensan ustedes, pero pareciera ser indiscriminado. Digo, que una persona que por ahí vive en un lugar más caro de la ciudad, tal vez no tenga los recursos para pagar ese revalúo. Porque por ahí es una persona que heredó esa casa, o por ahí no está pasando un momento en su economía. Bueno, así todo, también adentro con el aumento. A ver, hay una cosa que es estructural. Uno quiere hacer política tributaria progresiva, y esto Eduardo sabe mucho más que yo, y eso nosotros siempre lo aplaudimos, porque los impuestos al patrimonio son la mejor política tributaria. El que más tiene, más paga. Exactamente. Ahora, no se puede hacer eso por el ABL. Se tiene que hacer, en todo caso, por un impuesto que es netamente provincial, que es el impuesto a los bienes personales, que desde el 91 lo tiene secuestrado la nación. Entonces, una política federal de ingresos, el primer reclamo que debe hacer la ciudad para hacer política tributaria progresiva, es recuperar la facultad de fijar bienes personales a nivel local, porque es un impuesto provincial. Con ese impuesto vos podés hacer política tributaria progresiva, ¿por qué? Porque podés discernir entre alguien que tiene una propiedad, que se le revalorizó, porque la zona se revalorizó, porque le pusieron un shopping al lado, por cosas que no hizo nada él para revalorizarse, y otro que tiene 10 propiedades, y le podés cobrar diferente, porque tenés el conjunto del patrimonio de cada persona. Acá hay una política impulsada por el gobierno de la ciudad de revalorización inmobiliaria, donde la consigna de Macri de mejorar el déficit entre la zona norte y la zona sur, la miden por el valor del metro cuadrado. Y para eso es una política progresista. Para la zona sur, es que el metro cuadrado de la zona sur se parezca al metro cuadrado de la zona norte. Entonces, una familia que vive en la zona sur, que de por sí tiene, comparativamente, un ingreso inferior a la zona norte, su propiedad le va a aumentar, para asemejarse a la zona norte, y eso lo va a terminar expulsando, porque sus ingresos no aumentan en esa proporción. Entonces, es una política que termina siendo expulsiva de la población que vive. Eso agregado al hecho de que el ABL es una tasa, es una contraprestación. Eduardo, estamos ya en los títulos, pero querés agregar algo. A ver, la intención de Macri es llevar el ABL al 1% del valor de la propiedad. Y está en eso, y viene aumentando sistemáticamente, muy por arriba la inflación. Y lo que es notable es que la presión fiscal en general en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido, los impuestos, el peso de los impuestos como porcentaje de los ingresos ha subido cerca de 4 puntos, la inversión está estancada y lo que aumenta es el déficit. Digamos, en un político, además, que es un político neoliberal, que siempre están criticando la cuestión del gasto público, quiero decir, el incremento sistemático del gasto público por parte del gobierno del ingeniero Macri, lo mismo el déficit, y todo esto financiado con deuda pública que está en franco crecimiento. Bien, nos seguimos preguntando y pensando entonces, les agradecemos a Rafael Gentile, Eduardo Epstein y Claudio Boada, los tres, gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias.